Hola que tal, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy voy a jugar a Eleven Table Tennis Un juego de ping pong con unas físicas brutales Realmente parece que estemos jugando un partido de ping pong Voy a sortear una Key de MetaQuest El juego tiene crossbite, lo que quiere decir que tendréis la versión de Quest y también la de Oculus PC Y funciona perfectamente con revive Así que esta Key la podéis disfrutar con cualquier visor El sorteo será este domingo a las 8 de la tarde en Twitch Para participar simplemente dejad un comentario en este vídeo y quedaréis apuntados Y ahora si vamos a ver que os parece este pedazo de juego ¡Vamos dentro! Y ya estamos dentro de Table Tennis Yo voy a hacer una partida multijugador Pero os voy a enseñar un poco todo lo que tiene Así que bueno, empecemos por las opciones Aquí tenemos, mano de la pala Para zurdos y para diestros Chachi Ajustes de la pala Girar pala Fijaos que si yo le doy Se pone lo negro en rojo Y lo rojo en negro Si hice estándar o A ver O ver si hice que es más grande Lo voy a dejar normal Y esto de aquí ya es más avanzado Por ejemplo Mirar, tenemos esto y esto Pero yo esto no lo voy a tocar Que me hago un lío Y esto igual Por ejemplo Por ejemplo De la pala Tal, 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 tal Se puede Aquí hay un montón de opciones Vamos a ir a Ajustes de gráficos Aspectos de la mesa Predefinido El oscuro O el personalizado Que lo podéis poner el color que queráis Aspectos de la pelota Pues lo mismo Podéis cambiar el color de la pelota Bueno, un poco todo Esto Chachi Eh... No descartar cambios Vale Ajustes del avatar Este es mi avatar Yo aquí puedo elegir Tengo el gatito Wey Y que más tengo El visor También puedo seleccionar Si hay un visor Me voy a elegir este Va Vale Chachi Aquí El ajuste del avatar De... De la máquina O sea De mi contrincante Por ejemplo ¿Veis? Podemos cambiarlo Ey A ver Voy a poner que sea El gatito Va Oh Que guay ¿Qué más? Ajuste de sonido Nada Ajustes de la mesa Eso también hay muchas configuraciones Ya lo podéis tocar Yo lo voy a dejar tal cual Ajustes del mando Lo mismo Más opciones Y esto de aquí Para todavía Más opciones Eh... Ápticos Bueno, todo esto lo tiene aquí Yo no lo voy a tocar Encima no está en español Así que yo lo dejo tal cual Sigamos Modo Un jugador Dificultado de un jugador Voy a poner intermedio Iniciar partida Y aquí Haríamos una partida ya Con la... Con la IA Que es más que nada Un entrenamiento Uy Para el modo multijugador Os puedo decir Que es impresionante La física O sea Realmente parece Que estemos jugando Un partido De... De ping pong Es una brutalidad Venga Te quiero dar un... ¡Oh! Venga va Otra más A ver ¡Oh! ¡Qué malo tío! Me va a ganar El... El... El gatito ¡Oh! Bueno Ya está Ya está Ya está Ya está ¡Ey! 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 Venga va La última Bueno lo que os digo Es impresionante Es mega inmersivo Lo mejor que hay así De ping pong en VR Bueno voy a dejar así Vale vale Terminal partida Vale ¿Qué más tenemos aquí? Ah una cosa Eh... Ubicaciones Eh... Tenemos el estudio Que podemos cambiar El color del cielo Vale El chalet Eh... Que mola mazo Que también podemos cambiar El color del cielo ¿Veis? ¡Ey! ¿Qué más? La arena Y esto Flor... A ver Mira aquí le quito las luces ¿Veis? ¡Ey! Y aquí Flor color Pues le puedo cambiar Lo que es el suelo Vamos a predefinido Y arenalite Arenalite Que yo creo que es lo mismo Que el otro Vaya que... Eh... Pero sin los focos Creo que es Y ya está Notificaciones Bueno el idioma Que está en español Chachi chachi Y ya está Y ahora solo quedaría Hacer una partida Ah una cosa Multijugador Mirad La cantidad de gente Que hay jugando multijugador Es más Si ponéis la opción De que todo el mundo Os pueda invitar No van a parar De llegar a los invitaciones Mirad Salas Mirad Que brutalidad Las que hay aquí Para jugar O sea La gente Es impresionante O sea Tela Tela Mola mazo Que más Nada más Notar la clasificación Soy el 11.000 Para flipar Tampoco he jugado mucho He todo lo que decir Y ya está Solamente quedaría El modo multijugador Que lo haré con Boquerón Así que Vamos al modo Multijugador Pues bien Ya estoy dentro En el modo Multijugador Estoy aquí con Boquerón Hola Boquerón Wey Hola Y primero de todo Vamos a hacer una partida Informal Así que Le damos Estamos aquí Mirad Wey Físicas máximas Pais a flipar con las físicas ¿Saco yo? Venga ¿Preparado? Wey Que malo Venga Oh Uy Uno a uno Uno a uno Súper saque Wey Tiri Tiri Buena Buena Venga Oh Es que tiene un saque Muy rápido Toma Oh Venga 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 Doh a dos Doh a dos Toca Vale Venga Oh Oh Uy, 3-3, tío Venga Está todo reñido, ¿no? Mirad que las físicas Es como estar jugando de verdad A un ping-pong, es alucinante Es alucinante La has tocado, tiro yo Venga, ahora, ahora, ahora Oh Uf, buena Venga, venga, venga Vicio máximo Calor, calor A ver, la red Oh ¿A dónde vas? Sí, sí, punto tuyo Pensaba que no entraba Oh, tío Es mi móvil, tío Que mal Siempre se escucha en todos los vídeos Famoso Vale Oh, ahora sí Ha sido buenísima Toma Le he pegado algo Uf, yo antes un poco más me comí el sofá, tío Sacas tú Madre mía Ronda 2 Ronda 2 Sacas tú Venga ¿Otra vez? ¿Otra vez? Sí ¡Ey! ¡Ey! Me he llegado al vestido Al armario Vale No, güey Sí Es que me la quieres tirar muy floja para que no llegue No Venga La diferencia es que en informal y en normal es que en informal se pueden hacer, o sea, se pueden hacer cosas que no están permitidas Como por ejemplo rebotear, que por ejemplo saque mal y podamos seguir jugando, cosas así Vale ¡Oh! ¿Qué ha pasado? Punto No sé de qué, no sé de qué Dale Ahí no voy yo, que tengo el armario ¡Uy! Lo que me has dicho, ahora ya tengo el truco ¡Oh! Toma ¿Por qué me dan el ojo? Venga ¡Uey! ¡Oh! Mal Mierda Sí, pero no te ha contado, ¿eh? Como negativa ¡Oh! ¡Oh! Casi Sí ¡Oh! ¿Ves? Esto es muy informal, esto no se podría hacer Si en el modo A veces duramos más, así que cuando estamos jugando ¡Uy! ¿Anda va? Venga, la vía remontada ¡He ganado! ¡Uey! Vale, pues ahora vamos a probar el modo estricto Que es más complicado Más realista ¿Le damos? Venga Venga Modo estricto Ya estamos en el modo estricto ¡Sacas tú! ¡Guau! Con el misi Con el misi Yo estoy con el misi ¡Uy! Venga, venga ¡Uy! ¡Pah! Punto mío ¡Ay, hey! ¡Qué jodido! ¿Sabes dónde debe llegar? Al menos a 15, 20 y pico 15 centímetros Claro, esto Mira, no sé por qué me lo ha dado a mí El punto ¿Y por eso lo hago yo? ¡Eh! Ahora te lo ha dado a ti ¡Oh! Nada Malo Pero si es que llega, tío Esto Vale ¡Oh, fuera! Ajá, sacas tú No, no, a ver Tiene que ser más alto ¿No te lo ha dado? No 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 ¡Eh, hey! ¡Uy! ¡Toma! Te ha dado el punto a ti ¿Por qué? Ah, porque tiene que rebotar Vale, 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 vale ¡Eh! Vale, a ver ¿Dónde está? Se está ahí de para atrás ¡Mierda! ¡Macho! ¿Ni lo veía? No ¡Oh, ve! Mal fallo En el salgue ¡Joder, macho! ¡Oh, más! Me ha dado el punto a mí Je Y ha sido alto, ¿eh? Sí, sí Lo he hecho alto Es que no controlamos muy bien Las reglas del ping pong este Jeje No, no las controlamos Pues eso no me va a jugar libre El informal Ya ve Sí Vale Nada Ah, nada ¡Uepa! No Tampoco Falta Sí Mira, te ha dado el punto Algo nos perdemos de la regla Ah, tiene que rebotar Que venga, me acuerdo Es que cada vez que le dé Tiene que rebotar Sí, sí, sí Si tú le das Pues entonces el fallo Para ti Y punto para mí Venga, saca Sacas tú Me va a fluir, eh 2-0 Vale Y ya Oye, mucho Nada Vale Los dos ¡Oh! ¡Ay! Tú y yo, ¿por qué? Ah, porque no ha rebotado Vale, vale, vale No, ve Sí Muy bajo Mierda Ahí le he dado alto, ¿no? ¡Oh! Y tan alto Venga 15 centímetros Tío, pero si 15 centímetros Es menos que eso No entiendo No sé yo ¿Cuánto quiere que le dé Al techo? Algo no se me escapa Aquí no nos marca ni el punto Y ya la máquina Se ha cansado de nosotros Pero 15 centímetros Tío, si eso es un metro ¿Así? Así, así 5-5, eh Que no te de dos veces En tu mesa Se ve brutal esto, eh ¡Oh! Siempre, tío El reflejo El reflejo Vale, nada Fuera ¡Uy! Que no No te queréis ¡Ah, la fata! Venga Joder, macho Fuera ¡Oh, no! Dos veces no vale En informal Si no se ha valido Antes, eh Vale A punto mío No sé por qué Antes me has tirado Una se me ha tirado El ojo, tío He visto ahí ¡Uy! ¿Esto qué es? Ya nos marca el marcador ¿Por qué? Ya pasa de nosotros Ya pasa Ya te falta ¡Oh! ¡Qué buena! Buena Ha sido buena esa, eh Sí Vale El reflejo El reflejo Te ha jugado una mala jugada ¡Chachán! Se terminó Se terminó Pues ya hemos visto El modo multijugador De este juego Que está súper guapo, eh ¿Esto qué es? Compensación por latencia 5, 10, 20, 25 Pinball Pinball ¿Qué es un pinball? Pues ni puta idea Que te diga Igual es el pinball No sé No está seleccionado Lo de pinball Ya, 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 ya Vale, pues boquerón Ya hemos hecho la partida Chachi Piruli Hay que practicar, eh Hay que practicar Mucho más Mucho más Pues nada Hasta aquí el vídeo Ya más o menos podéis saber Si el juego os puede gustar o no Es una brutalidad La física La inmersión Realmente es como estar jugando Un partido de Pinball O sea, es algo Impresionante Este A este juego Le queda perfecto Lo que es la realidad virtual O sea, una brutalidad Luego otra cosa El online del juego Está petado de gente Y eso pues está genial Porque nunca faltará gente Para poder jugar O sea que Chachi, chachi Así que bueno Ya hemos visto El Eventable Tenis Así que nada Si os ha gustado el vídeo Darle a like Suscribiros al canal Y como siempre digo Hasta el próximo vídeo ¡Valeu!